hola hola bienvenidos a nuestro canal Let's The Art el canal de las ideas creativas hoy traemos para ustedes este sombrero hecho en foamy ideal para los disfraces puede ser el sombrero de Woody un sombrero de un vaquero muy fácil de hacer vamos a explicarte paso a paso para eso vamos a utilizar foamy este foamy es del más grueso tiene aproximadamente 4 milímetros de grosor vamos a medir un espacio de 54 centímetros vamos a cortar todavía el ancho a los 54 centímetros medimos entonces la mitad a los lados vamos a medir 8 centímetros para hacer una curva bueno aquí nos alcanza a ver la primera curva pero del otro lado hemos medido así 8 centímetros de altura y la marcamos también lo puedes realizar con foamy un poco más delgado no hay problema ahora vamos a medir alrededor de la curva 10 centímetros marcamos varios puntos de 10 centímetros y después lo vamos a unir para que ya nos dé el ancho y nos disponemos a cortar entonces esta tira nos queda de la siguiente manera vamos a cuadrarla calculando el ancho del sombrero que queremos vamos a quitarle estas puntas cuadramos esta y con relación a esta cortamos la otra mira el sombrero queda así como en caída no va a quedar recto sino como un poco de caída por la forma que le hemos dado aquí vamos a utilizar pegamento de contacto o conocido también como solución amarilla y unimos las dos las dos partes recordemos que también podemos utilizar silicona líquida aquí como el foamy es grueso entonces lo pegamos de los bordes porque tiene suficientemente espacio vamos a calcar aquí la parte más ancha del sombrero que a los lados nos queden 8 centímetros aproximadamente que va a ser el ala del sombrero como la forma de la cabeza es un poco alargada también nos va a quedar un poco así alargado no es tan redonda vamos a medir todo también alrededor los 8 centímetros para formar el contorno también vamos a unir los puntos para que nos dé ya la medida que es vamos midiendo todo el contorno y luego nos ponemos a cortarlo también vamos a cortar esta circunferencia del centro que nos va a servir para la parte de arriba del sombrero también y con esta parte como habíamos dicho vamos a marcar la parte superior internamente marcamos con el marcador y vamos también externamente con un tapicero ya más delgado bien para que nos quede ya el espacio donde vamos a pegar cortamos en la línea de afuera y también lo vamos a pegar con pegamento de contacto o silicona líquida si tiene pegamos cortamos por este borde aprovechando que este foamy es grueso el pegamento de contacto hay que aplicarlo en las dos caras donde se va a pegar y dejarlo secar un poco antes de unirlo lo dejamos aquí que se seque vamos también a pegar la parte del sombrero ya estaba un poco oreado y lo pegamos recordemos que le hemos dado un poco de forma como más alargada por la forma de la cabeza que también es así alargada simplemente ajustándole los lados al sombrero le vamos dando la forma vamos a sacar ahora aquí una tira muy delgada con este foamy de aproximadamente 3 milímetros a lo largo del foamy y vamos a perforar unos orificios aquí a los bordes con una distancia de 2 centímetros aquí utilizamos un pirógrafo también puede ser un caudillo o una puntilla caliente si es un foamy más delgado pues de pronto lo podemos hacer solamente con un pincho pero aquí como el foamy es un poco grueso si requerimos de utilizar esta herramienta y nos disponemos a pasar la cuerda por estos orificios por encima y por debajo va quedando enlazado ya hemos colocado la cuerda por todo alrededor ahora vamos a hacer la cinta del sombrero no vamos a cortarlo en la parte recta vamos a aprovechar aquí esta curva y de aproximadamente 55 centímetros que tiene el contorno vamos a trabajar con una línea curveada y vamos a medir 3 centímetros para que nos quede de ese ancho si lo hacemos en una tira recta se nos va a quedar unos dobleces abiertos ahí entonces no se ajusta bien a la forma y la cortamos ya este foamy es del foamy delgado vamos a sacar la tira bien por todos los lados es una tira ancha no tiene como una curva medida no sino que la curva es abierta y se ajusta miren perfectamente no va a quedar separada de ningún lado y simplemente la vamos a acomodar ya la parte a cortarle el pedacito que tiene de sobra de forma recta y ya queda la unión lo pegamos también vamos a darle un poco de expresión a este sombrero para que no se vea así plano utilizamos pinturas a base de agua que es tipo vinilo vamos a preparar un color anaranjado y vamos a agregarle un toquecito de negro para dar un tono café como viendo si nos queda muy oscuro vamos a agregarle más rojo más amarillo también con un toque blanco a este café que preparamos vamos a darle brillo a el cordón que va contorneando el sombrero y de como rescatamos con el brillo que se vaya realzando y vamos esparciendo un poco la pintura con la ayuda de un trapito puede ser un poco húmedo, aplicamos la pintura y vamos esparciéndola con el trapito antes de que se seque la pintura así realzamos las formas del sombrero vamos haciendo lo que se vea como un poco desgastado también recuerda que en nuestro canal lesdiart hay muchos proyectos sobre maquetas escolares y manualidades fáciles de hacer utilizando también muchos materiales fáciles de conseguir y material reciclado aquí también en esta parte vamos a ir colocándole pintura e ir esparciéndola para que quede como más real se me real y también por la parte de abajo vamos a hacer lo mismo y hemos terminado nuestro sombrero de vaquero espero que les haya gustado recuerda que están lesdiart el canal de las ideas creativas hasta la próxima con nuevos proyectos chao